No puedes pelear más, ¿verdad? Vamos, interno Antes de que mueras, discúlpate conmigo Por matar a Braken Ey, aún puedo pelear Ya que aún tengo el casco sobre mi cabeza ¡Idiota! No te enseñó la compañía a saber cuándo renunciar Oh, tú tan cuidadosa apuntando a mi cabeza ¡Gracias, idiota! ¡Oh! ¡Tú ni siquiera notaste ser partido por la pala de mi espalda!